Bolívar respondió al favoritismo y se quedó con el título del campeonato nacional de voleibol para la rama femenina en la categoría mayores que terminó este fin de semana en la capital antioqueña. Valle se quedó con el subtítulo y Antioquia fue tercero. Después de 10 años Medellín volvió a ser sede de un torneo nacional de voleibol y aunque Antioquia no pudo dejar el título en casa, estuvo en el podio del certamen nacional. Este tercer puesto para Antioquia significa, creo que es algo bueno porque nosotros venimos en un proceso que hace poco comenzó. El equipo ha ido creciendo en lo largo que lo cogió el cuerpo técnico, el objetivo era clasificar a juegos pero no quedarnos con el cuarto sino el tercero en adelante. Bolívar logró su sexto título nacional y ratificó que va por buen camino, pues la mayoría de sus integrantes juegan en el exterior. Bolívar es un equipo muy consolidado, viene trabajando juntos hace más de ocho años, la base de Bolívar es la Selección Colombia. Para el técnico de la Selección Colombia de voleibol Antonio Rizola fue un buen espacio para observar nuevas jugadoras. Para nosotros es el momento de observar cómo estas jugadoras están actuando, cómo pueden ser parte de un proceso en la Selección Nacional. 11 selecciones estuvieron presentes en el Campeonato Nacional Mayores de Voleibol que dejó a Bolívar como campeón. Segundo fue Valle, en el tercer lugar se ubicó Antioquia y Cundinamarca fue cuarto.